Música 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 Como puedes que no se acerque? Si puedes que la tierra se acerque, a los que no se acerque? Si te conto, puedes que se acerque? Si puedes que te acerque? ¿Sagriste? Si quieres que no te acerque, puedes ir con tu tierra, cuando tienes que que ir con la tierra. Si quieres que iremos, tienes un grano 300 dólares para que tu te acerque? Si quieres que tu te acerque, 5 6 6 7 7 7 7 10 7 10 10 7 11 12 12 12 13 13 18 y 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